Se conocen las vidas pasadas como el nuevo aprendizaje, nuestra existencia actual. Y nuestra alma está encargada de ir aprendiendo diferentes tareas para culminar esta misión espiritual que nos acompaña. Bienvenidos a un episodio de Copas Vacías. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, porque seguramente a ti te ha pasado que hay personas con las que tienes una conexión muy profunda que hasta pareciera que viene de una vida pasada. O qué tal la teoría en la que dicen que a esta vida venimos a aprender una lección, pero que si no la aprendes tendremos que reencarnar hasta aprenderla. Bueno, pues el tema es vidas pasadas. ¿Será que existen? ¿Será que las vidas pasadas se entrelazan con nuestro presente? Por eso el día de hoy tenemos a Andrea Gómez, mejor conocida en el mundo espiritual como Sadana. Bienvenida, Andrea. Platícanos qué son las vidas pasadas. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecerles. Estoy muy contenta de estar aquí y bueno, vamos a empezar hablando de este tema. Se conocen las vidas pasadas como la reencarnación, como el nuevo aprendizaje, como nuestra existencia actual. Y nuestra alma está encargada de ir aprendiendo diferentes tareas para culminar esta misión espiritual que nos acompaña. Entonces, las vidas pasadas son las que nuestro pasado lo marcan en nuestro presente, nos enseñan y nos preparan también para nuestro futuro. Se dice que no hay un tiempo como tal, sino que somos nosotros en versiones mejoradas, vida tras vida. Hay personas que tienen como dones o regalos de la vida, se podría llamar así. ¿Esto crees que podrá ser como alguna señal de que tenemos o hemos tenido vidas pasadas? Yo lo que creo es que la conciencia humana es la que nos vuelve capaz de desarrollar o despertar un don. ¿Qué tan consciente fuiste en la vida anterior para que en la vida presente puedas bajar esas barreras que nos hacen pensar o nos hacen ver que estamos en un mundo lleno de competencia, de rivalidad y no nos permiten ver que todas las personas que forman parte de nuestro entorno traen consigo un aprendizaje. Yo creo que el don es el regalo que llega cuando tú decides ver la vida con conciencia y no con el ego. Pero por ejemplo, a ver, hay personas que es sorprendente cómo se les desarrolla una habilidad, o sea, que pueden tocar la guitarra sin haberlo hecho nunca, o sea, que se les facilita hacer tipo distintas habilidades, quizá escribir, a otros cantar que vienen como con estas habilidades ya determinadas y otras personas que tienen que estudiar, que tienen que trabajar por ello. ¿Crees que esto influye en que quizá en alguna vida pasada estas personas fueron unos despertices en eso? Sí, sí creo que en una vida pasada pudieron desarrollar estas habilidades y en esta conectan más fácil con ellas. Pero, ¿qué pasa en esto de las vidas pasadas y el momento presente? Cuando hay estas situaciones de las que tú me hablas es porque quedó algo pendiente. Seguramente no llegó con ese don a donde él quería, seguramente hubo algo que interfiriera para que esa habilidad no fuera desarrollada. Por ejemplo, si yo que ahora me dedico en esto y lo traigo de nacimiento, puede ser que en una vida pasada no cumplí mi misión de llevar a cabo mi don, mi regalo, de desarrollarlo, y entonces en esta vida vuelve desde el inicio como si fuera algo nato. O sea, los dones que están con nosotros o las habilidades que están con nosotros desde un inicio es porque quedaron pendientes en vidas pasadas. Algo las interrumpió. Nuestros padres, nuestras decisiones, los juicios de las personas. Hubo una interrupción en esa habilidad. Entonces, si ya la tienes es porque en este momento presente necesitas desarrollarlo para culminar esa tarea pendiente. Entonces, ¿crees que tenemos un destino marcado o que nosotros somos libres de nuestras decisiones a donde nos llevan? Mira, yo creo que nosotros, antes de encarnar, y por este conocimiento que tengo de vidas pasadas, nosotros hacemos un arreglo álmico. Yo elijo a mis papás. Yo elijo mis papás presentes o yo elijo algún padre ausente. Yo elijo en qué escenario voy a vivir. Pero ya que encarne en esta vida, tengo la libertad de hacer modificaciones a este escenario con mi aprendizaje. Si yo aprendo y entiendo por qué vengo en esta vida sin un papá presente y no lo juzgo, sino lo sano y lo comprendo, puedo entonces avanzar. Pero si yo vengo en esta vida sin un papá presente y yo todo el tiempo estoy enojada con mi papá, todo el tiempo cargo a mi papá, no sano esta herida, entonces mi historia que yo escribí antes de encarnar, voy a repetirla. Una vez que estamos aquí, tenemos la libertad, tenemos el libro albedrío, de decidir hacia dónde nos dirigimos. Así que lo que está marcado puede cambiarse si nosotros cambiamos. ¿Y cómo podemos saber qué es lo que yo vengo a trabajar? O sea, ¿cómo me doy cuenta de eso? Muy bien. Si eres una persona que nunca has tenido una sesión así o que puedes ser escéptica y no crees en esto, puedes preguntarte el para qué me pasan estas cosas. El ser humano genera rencor y genera odio hacia las personas porque no entiende el para qué o el por qué me hizo esto y vivo esto. Si nosotros vemos esto de una manera espiritual, con conciencia, podemos entender que la persona no me está haciendo algo, sino me está enseñando algo. Entonces, si nosotros vemos el por qué y el para qué, podemos desarrollar este aprendizaje. ¿Qué les puedo decir yo a esas personas escépticas que vean para qué les pasó eso? ¿O por qué les pasó eso? ¿Qué les quieren enseñar? Todo en esta vida tiene una respuesta que va más allá de lo que el mundo exterior pueda ver. Por eso dicen algo que es muy cierto, que dicen la verdad está dentro de ti y no en el exterior, porque tú tienes tu historia, tú tienes tu vida, tú tienes tu alma, tus memorias, entonces tú tienes tu respuesta también. Es como hacerle caso a tu intuición, ¿no? A lo que te dice como tu sexto sentido. Es como no buscar afuera lo que hay adentro. Y por eso son las vidas pasadas, porque esas están adentro de nosotros. Es el aprendizaje de nuestra alma, vida tras vida, y es lo que hoy te tiene a ti aquí y a mí también. ¿Y es posible, Andrea, entonces, si existieran las vidas pasadas, y para las personas que son creyentes o son curiosas sobre el tema, ¿saber en qué vida estamos? ¿Hay un número límite de vidas que podamos tener? No hay un número límite de vidas que podamos tener. Si es posible saber en qué vida estamos, hay muchas maneras a través de las regresiones, a través de la canalización de vidas pasadas, incluso a través de la numerología, y es posible entender en cuál estamos en este momento. Sí, sí es posible saberlo. ¿Hay como algún tipo de evidencia en el que recuerdes que ya sabes que esta persona, por medio de cartas de regresiones, me di cuenta en qué número de vida estaba? Sí, por medio de registros akáshicos. Cuando se abre el canal de los registros akáshicos, que es a través de la canalización, uno elige qué quiere preguntar y las respuestas vienen. O simplemente, como yo lo hago, es uno abre el canal y recibe lo que quieren decirle. Los registros akáshicos son la memoria de nuestro alma. Es el espacio universal que guarda los recuerdos que tenemos nosotros como personas, de cada una de nuestras existencias, los de aprendizaje, los de dolor, los de karma, los de dharma. Todo esto va guardándose en ese espacio. Todos tenemos el acceso a él. Cuando elegimos tener el acceso a través de los registros, nosotros indagamos hacia esa información, recibiendo el pasado de nuestra alma, el mensaje presente también, y el posible futuro, porque en los registros akáshicos se conoce que vivimos en una línea intermitente de tiempo. O sea, que estamos aquí, podemos irnos, pero seguimos aquí. O sea, el físico ya no está, pero el alma nunca muere. El alma siempre existe y persiste y nos lleva a seguirnos comunicando y viviendo con el mismo círculo con el que ahora estamos. Y ahorita que hablas acerca del karma y del dharma, creo que hemos escuchado mucho acerca del karma. Pero si nos pudieras definir qué es el karma y qué es el dharma. Ok. El karma es la consecuencia de algo. O sea, es una consecuencia. Y el dharma es como el regalo de algo. El karma es una acción que nosotros recibimos de algo que realizamos. Y el dharma es un regalo que también nosotros recibimos por algo bueno que hacemos. Entonces, en cuestiones del karma, sí hay karmas pendientes de vidas pasadas. Y lo más chistoso es que siempre es con personas que nos encontramos, que tenemos una relación conflictiva, que podemos estar, no podemos estar cerca, pero tampoco lejos, pero esa alma que viene a enseñarte como a la mala, ¿no? Eso es como, ahí sabes que hay un karma, un dharma. Es esa unión que puede ser también de pareja, de amistad familiar, que saca lo mejor de ti siempre. Que no sabes cómo, llegando con esa persona, vas a encontrar lo que tú necesitas encontrar. Ok. Y justo lo que hablas ahorita, por ejemplo, aplica también para nuestros familiares. Porque en muchas ocasiones, o sea, son personas que obviamente nosotros no elegimos, pues es porque es tan complicado, ¿no? Justo es como venir a sanar una parte de vidas pasadas que sucede y ahora se da en un acontecimiento en situación familiar. Fíjate que en todo lo que yo he estudiado y los libros que he leído, se habla de algo igual. Nuestro círculo familiar no solo nos acompaña en esta existencia. Nosotros iniciamos en un colectivo y es en el mismo colectivo donde vamos reencarnando y reencarnando. Si esta vez mi padre, como mi padre, no pudo ejercer ese rol en la siguiente vida, tal vez mi padre, como mi hijo, entiende lo que es tener un padre. ¿Sí me entiendes? O sea, vamos cambiando de personajes, de roles, de situaciones con la finalidad de aprender y evolucionar como colectivo. Dicen, no venimos solos y no nos vamos solos. Se cree también que cuando nuestra alma se va de este mundo, cuando fallece nuestro cuerpo, hay un colectivo familiar que nos está esperando. Y también se sabe que cuando nacemos hay un colectivo familiar que está presente para que el alma, el bebé y todo se dé como tenga que darse. Y ese colectivo nos acompaña y son nuestros guías espirituales los que están siempre con nosotros. En su mayoría de veces son nuestros antepasados los que están cerca, que decimos el ángel de la guarda. No, es alguien que te amó tanto o que amó tanto y que estuvo tan comprometido con la familia que eligió guiarte y cuidarte hasta que ya no estés en este plano. Quiere decir que si a lo mejor tenemos alguna mejor amiga, hermana, un círculo de amigos con los que tienes más afinidad, puede ser que hayas tenido en otras vidas pasadas algún tipo de relación con esa persona. Sí, que hayas sido tu alma gemela y el alma gemela no solo es la pareja. Que hayas sido ese ser que te nutrió tanto que necesitas tener cerca y que tú nutriste tanto que también ocupa tenerte cerca a ti. Los miedos se heredan, es decir, muchas veces existen estas fobias irracionales. O sea, no sabes el por qué suceden y en muchas películas, en muchos libros es quizá moriste de esta manera porque te ahogaste y ahora tienes miedo al agua. ¿Tú crees en eso? Yo sí creo en eso. Y fíjense, les voy a contar algo que es personal, que es mío. Una vez me hicieron los registros akashicos y me dijeron que yo había muerto en un accidente. De hecho, tengo marcas en mi brazo. Y yo, la verdad es que todo lo que yo digo es porque yo ya lo comprobé que sí existe. O sea, una parte de mí sí se considera escéptica y hasta que no lo compruebe lo creo. Pero entonces yo compré una camioneta y es fecha que no me atrevo a agarrarla. No, no, o sea, siempre que he querido intentar hacerlo, no puedo hacerlo. Y está esta memoria en mí de que algo pasó y de que por algo tengo miedo al tema del tránsito. Siempre, aunque no sé yo quién la maneje, pero ahora que me toca a mí, entonces claro que sé que existe y ahora lo puedo confirmar que sí. Hay, o sea, sí hay traumas que no son inexplicables en esta vida porque están en otra vida pasada. Y fíjense, nos han enseñado mucho a trabajar las cosas del momento en el momento. No nos han cultivado tanto la espiritualidad. Tienes un problema, ve al psicólogo y el psicólogo dice, de aquí para acá vamos, pero de aquí para atrás hay muchas cosas. Entonces cuando hay algo que no es lógico, que no es irracional, que nos pasa una y otra y otra vez, yo sí aconsejo que indaguen en el pasado de sus vidas. ¿Por qué siempre me corren del trabajo? ¿Por qué nunca tengo prosperidad? ¿Por qué siempre me endeudo? ¿Por qué mis parejas se terminan rápido? ¿Por qué mis relaciones son así? Y voy a terapia y trato de cambiar y cambio de pareja, pues entonces ve al pasado. Porque todas las respuestas de ahora están atrás. Pero en ti. Pero en ti, así es. Y como es una forma de ir al pasado, es por medio de lo que nos comentabas hace rato. Puede ser de registros akáshicos, de cartas. Sí, de todas esas partes espirituales para indagar en ti. Porque todas las respuestas están dentro de nosotros mismos. Nosotros somos el canal de información más puro y el más real que existe. Entonces ve y revisa qué hay en ti, porque en ti está la respuesta. Hay una teoría que a mí me encanta, yo creo que a todas nos encanta eso, que siempre como que nos la hemos escuchado, la hemos leído en redes sociales, que es acerca del hilo rojo, que se dice que todos estamos destinados a estar relacionados, a tener una relación con una pareja sentimental. ¿Crees que sea cierta esta teoría? Sí, sí creo. Y sabes que también creo, hablando de las parejas, siento que muchas parejas se dejan por cosas muy tontas. Siento que no conocen la historia de su alma. Porque no solamente tú tienes una historia en ti, tú tienes una historia en tu unión con Michelle, tú tienes una historia en tu unión con tu pareja. Entonces, antes de solucionar algo y de entender algo, lo viven en el momento, ¿no? Ay, me engañaste y ya va, porque yo me amo más, porque yo, pero no entiendo de dónde viene ese engaño. Y más si se repite tanto. Entonces es importante ver como pareja, qué historia alberga su alma y cómo pueden sanarla. Porque también las parejas kármicas pueden sanarse. Y para eso las une la vida. O tú y él aprenden y liberan el karma y lo sanan y tienen un final feliz o simplemente lo sanan y se separan. O tú y él ya no se vuelven a ver. Si sabes, es por algo te lo ponen. ¿Sanas o repites? Y si en esta vida terminaste otra vez el chongo, en la siguiente ahí te van a ver otra vez con esa unión. ¿Cómo puedes identificar entonces una relación kármica? Bueno, sí, como les decía, si no creen en eso, es esa unión que te genera ese conflicto. No puedes estar lejos, pero estar cerca te hace daño. O sea, y es de los dos. Puede pasar el tiempo, pueden separarse, cada quien su vida, pero siempre va a haber algo que te hace pensarlo, que te hace traerlo a la mente y que no entiendes el por qué, es que hay una unión kármica. Hay gente que pasa por nuestra vida y ni nos acordamos qué pasó. Pero hay gente que nos marca y esa gente es la importante. ¿Y las sanas, como dices de esta manera, dándote cuenta de que no es sano? ¿O cómo la puedo sanar yo? A ver, tú y yo conocemos la historia de nuestra alma y por eso estamos viviendo esto. Y lo vemos desde el lado consciente, no desde el lado del enojo y de la traición, sino de la conciencia. Entonces, ¿cómo con conciencia podemos solucionar esto que nos está pasando? Y entonces, ambos necesitan poner de su parte, porque en las uniones kármicas, ambos tienen el karma, ambos tienen que poner de su parte. No puedes tú decir, yo voy a hacer todo por la relación y el otro no se va a esforzar. Ambos tienen que ponerte su parte para liberar esa tensión y esa energía. Entonces, continuar por el camino juntos. Y si la otra persona no está dispuesta y su alma no está dispuesta, pues nos vemos en la otra. Así es. No interrumpas mi proceso. Exactamente. Yo libero lo que en ti me une. O sea, yo ya vi que tú no vas a ponerte a tu parte, porque tu estado de conciencia ahorita no es el necesario, pero el mío sí. Yo sano esto y yo elijo no verte como todo lo malo que me hiciste, sino agradezco. Ajá. Qué bueno puedo tomar de eso. Y eso es como lo que puedo rescatar de las vidas pasadas, del registro akashico, es el aprendizaje. Quien pasa por mi vida, todos sumamos. Hasta lo peor suma, porque nos hace convertirnos en algo mejor siempre. Y no porque sea una pareja kármica, quiere decir que te vas a quedar con ella. Me imagino que solamente aprender de esa relación, ya sea de amistad o sea de pareja, aprender de eso, sanarlo, como tú dices, de una manera consciente y evolucionar, ¿no? Sí, así es. O sea, las parejas kármicas se presentan para eso, para solucionar y terminar en conjunto. Pero si alguno de los dos no tiene esta conciencia, entonces cada quien toma a su lado. Y entonces pueden llegar más parejas. Ok. Igual y a veces esta pareja kármica pasan 10 años y vuelve a tu vida y tú ya hiciste tu vida y dices, ¿cómo es que llegó otra vez? Porque sigue habiendo algo pendiente, pero ya tal vez él ya tiene otro estado de conciencia o tal vez él ya tiene otro estado de conciencia. Y hay muchas parejas que yo conozco que fueron novios en la prepa, ¿no? Y se casan, hacen su vida y se divorcian y ya. Grandes, otra vez están juntos. Y tú dices, ¿por qué? Porque en la prepa no tenían el estado de conciencia que tienen ahora. Claro. Y ahora están listos para culminar esa misión. Las almas viejas, almas nuevas. ¿Qué tanta verdad hay, Inés, según tu experiencia? Sí, sí hay verdad. Pero ¿cómo se clasifican? O sea, las almas viejas son las que tienen o han aprendido más de sus vidas pasadas, las que tienen más sabiduría, más conciencia. Y las almas nuevas son estas almas que se han dejado llevar más por sus impulsos que por su conciencia y su sabiduría. Así es como las puedes identificar. Y es muy fácil sentir a una persona, hablar con alguien y decir, esta persona es un alma nueva, esta persona es un alma vieja. Casi siempre las almas nuevas son las almas arriesgadas, las que se les hacen más fácil hacer cosas que no son buenas para la sociedad, que lastiman a la sociedad. Y las almas viejas son las que promueven la conciencia, las que están como a favor de... Más empáticas, podríamos decir. Así es, y del crecimiento colectivo. Ok. Hemos escuchado también hablar de las dimensiones, ¿no? Pues las dimensiones no son un estado físico, son un estado de conciencia. Las dimensiones están también dentro de nosotros mismos. ¿Qué son las dimensiones? Decimos, la 4D, la 5D, ¿de qué tan elevados estamos? Pues es tu conciencia la que va llegando hasta allá. Ok. ¿Y cuál es el punto máximo de la conciencia? Bueno, el punto máximo de la conciencia es cuando está... ¿Se puede llegar para empezar? Es ahí donde nuestra alma cierra sus capítulos, donde ya no hay más encarnaciones, donde la misma alma elige ser como el ángel del linaje, como ya no seguir aprendiendo esta experiencia humana. Cuando se llega a ese estado de conciencia, sí, sí se puede llegar. ¿Y tú qué crees que sucede después de eso? Pues yo creo que después de eso nos convertimos en seres que iluminan el camino de los seres que están menos iluminados. O sea, que la misión cambia. Pero para llegar a ese estado de conciencia, todas nuestras barreras, todos nuestros juicios, todo lo que creemos que no es posible, tiene que... O sea, tenemos que empezarlo a disolver, a cambiar. Hay personas con las que sentimos como mayor afinidad o que se siente como esa vibración alta que te llena de energía. ¿Crees que esta podrá ser como alguna de las características de las personas que han tenido varias vidas? Yo creo que la característica de la persona que ha tenido varias vidas, de una alma vieja, es la capacidad que tiene de con su palabra llegar a más personas. No importa dónde está, no importa de qué manera, pero llega hacia ti esa voz o esa palabra. Por ejemplo, las personas que tienen esa capacidad de trascender, que son directivos, que tienen puestos importantes, que tienen muchos seguidores. Mucha gente la sigue y no sabe por qué la sigue, pues es que su voz está transmitiendo algo. Y muchas de estas almas viejas, a la llegada de esta nueva existencia, pueden no tener como la madurez suficiente en este momento para transmitir algo con su palabra. Pero de una u otra forma tienen muchos seguidores, como estos tiktokers, esta gente que se va haciendo famosa. Algo está trascendiendo de ellos en nosotros, pero tal vez no tienen todavía esa conciencia para dar ese claro mensaje. Sí, lo mismo podría pasar con líderes que hacen buen uso de su palabra, incentivan a la sociedad un bien en común, pero hay otras tantas que lo utilizan, por ejemplo, en sectas, en cosas que pueden ser en contra de la sociedad. Si lo canalizan de una manera negativa. Sí, eres un alma vieja, tienes el talento de la palabra, pero ¿qué tal tu conciencia? Y es ahí donde todo cambia. ¿Y cómo crees, Andrea, entonces, en resumidas cuentas de todo lo que hemos hablado en el episodio de hoy, que nos funciona, o para qué crees entonces que nos sirve conocer nuestras vidas pasadas? ¿Tú crees que es una herramienta indispensable de autoconocimiento, nos ayuda, nos da ese empujoncito? Yo creo que conocer tus vidas pasadas te hace conocerte a ti mismo. Es muy triste como hay personas que tienen, pues, ya muchos años y dicen, ¿y quién soy yo? ¿Y para qué soy bueno yo? ¿Y qué camino debo de tomar yo? ¿En qué momento me perdí a mí mismo? Entonces, yo creo que las vidas pasadas es indispensable para saber quién eres, quién fuiste y hacia dónde puedes dirigirte. Porque el saberlo desde una edad temprana o saberlo cuando lo tengas que saber, te hace ya no perder más el tiempo. Y ya ir sobre el camino, que es tu camino. Y que como es tu camino, en cuanto lo tomes, lo vas a sentir como propio. Y que a veces no es quizá doloroso el saber que por donde vas no es el camino que te toca, ¿no? Y quizá esto te ayudaría como... A enfrentarte a ti mismo. Exacto. Que el proceso sea doloroso, pero en fin de cuentas es donde tienes que ir. Porque cuando te enfrentas a ti mismo como esos errores, evolucionas y trasciendes en la vida. Claro. Y no te quedas como simplemente en ese lugar. ¿Y cuántas personas están paradas en un lugar, en un trabajo, en una relación que no les gusta y que dicen, pero no sé por qué estoy aquí, pero me tocó. No, es que no te tocó. Es que no sabes por qué estás ahí porque no te has conocido. Porque nosotros somos otra generación, pero no había esa cultura de conócete, de sana, de ser diferente. No. Yo viví esto, así me educaron, así te educo. Yo pasé por esto, yo fui doctor, tú vas a ser doctor. Porque si no, no voy a sentirme orgulloso. Entonces, ahorita estamos en otro tiempo de conciencia y lo mejor que yo les puedo decir es que se conozcan y que la espiritualidad existe y que es la mejor herramienta para que desarrollen sus dones, sus talentos y sus habilidades. Así es, y llevar una mejor vida. Así es. Y para las personas que tienen como ese miedo a ser conciencia, que dicen, o sea, sí quiero, pero como desconozco del tema, ¿cómo los podrías ayudar? ¿En dónde te pueden encontrar? Miren, me pueden encontrar en mis redes, estoy como sadanas. Y lo que yo les diría es que todo camino espiritual, todo camino de conciencia empieza con una parte de nosotros que queremos solucionar. Tal vez yo no quiero dejar de criticar a las personas, pero mi relación está muy mal y quiero ver por qué mi pareja no es afín conmigo, pero al final despertar conciencia en algo nos lleva a despertar conciencia en todo. Es un proceso y también tenemos que ser amorosos con nuestro proceso y abrazarlo. Claro, y al fin de cuentas, todo se traduce al autoconocimiento, ¿no? Al entendernos, al saber qué nos gusta, qué no, y qué no permitir. Aceptar límites, poner límites. Entonces, creo que todo esto, al fin de cuentas, a las personas que quizá no sean muy empáticas con este tipo de temas como son las vidas pasadas, al fin de cuentas, se traduce en el autoconocimiento. En hacer una introspección de cómo voy en mi vida, qué es lo que me gustaría cambiar y todo cambio es para una evolución positiva. Así es. Unas mejores relaciones, una sana relación con nuestros padres, un mejor trabajo con nuestros hijos. Y una mejor vida. Claro. Porque vemos, todo es posible y hay gente que dice, ay sí, o sea, claro que no somos abundancia, no todo es posible, no, y luego te das cuenta que sí, todo es posible. Si tus creencias lo creen posible. Si lo crees, lo creas. Así es. Muy bien, pues con eso concluimos, me pareció perfecto. La cereza del pastel, ¿no? Si lo crees, lo creas. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias a ustedes. No, pues esperemos tener una segunda parte y pues esto es Copas Vacías. Nos vemos el próximo episodio. Adiós. Adiós.